1, 2, 3 Llámame, sé que estás muy bien Que tu palabra anda buscando una garganta Reclámame si te hago falta Oblígame a encerrarme en tu nostalgia Para eso estoy, para esperarte Llámame, sé que será mejor Poner a prueba tus latidos sin me escuchar Comparame si te hace falta abusar De mi tiempo y mi confianza Para eso estoy, para cuidarte ¿Y quién vendrá después de mí? Si no me puedes evitar ¿A quién intentas engañar? Si soy la gota que confesa con tu espalda ¿Y quién vendrá después de mí? Me lo pregunto y no lo sé Pues solo existo y aquí estoy Para esperarte ¿Y quién vendrá después de mí? Para cuidarte Llámame, sé que no te hace bien Pintar la soledad con fotos que no te hablan Alfombra tu inocencia Si de pronto en un te quiero Te resbalas Y caes en mí Para salvarte Para salvarte ¿Y quién vendrá después de mí? Si no me puedes evitar ¿A quién intentas engañar? Si soy la gota que confesa con tu espalda ¿Y quién vendrá después de mí? Me lo pregunto y no lo sé Pues solo existo y aquí estoy Para esperarte ¿Y quién vendrá después de mí? Para cuidarte ¿Y quién vendrá después de mí? ¿Y quién vendrá después de mí Acabaste No, no, no No, 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 no